Lo cierto del caso es que, bueno, en el día de hoy tenemos muchas cosas y saludar a los muchachos de Frente Creadores Militantes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, bueno, no se escuchan. Gracias. Mira, me dijeron que vas a participar en un concierto por ahí por La Paz, no sé, algo así. Escuché. Sandino, ponte el micrófono. Sandino, el micrófono, porfa. Nosotros siempre estamos participando en un concierto por La Paz. Pero uno que va a ver por ahí con unos panas que vienen de afuera, no sé, me dijeron, mira, va a Sandino y tal, sí. Bueno, bueno, sí, yo voy a ir. Estamos hablando con unos panas de Mercifrica para que vienan recopilando y varia gente del Quinta Crepo lo que son las verduras y todo lo que esté podrido. Nosotros encargarnos de eso, que no lo dejen. Nosotros encargarnos y por eso vamos a ir al concierto a, bueno, utilizar bien eso de ese hecho, eso que algunos lo catalogan como de ese hecho, nosotros vamos a utilizarlo bien para mostrar nuestro acompañamiento a esa paz. Bueno, y mira, Frente Creadores Militantes, bueno, agradecidos con que hayan venido hasta Lima, Naur, están todos los demás compañeros. Bueno, no son, son una representación mínima porque son más. Pero, bueno, ¿qué les ha parecido todo este tema, Alice? Y tú que, bueno, que has venido también en términos políticos, bueno, desde hace rato moviéndote. ¿Cómo te ha parecido ese tratamiento de los medios? ¿Cómo te ha parecido, por ejemplo, ese planteamiento de creer que el embajador de Panamá en la OEA es como una especie de protolíder, héroe de la oposición venezolana, por haber querido, bueno, poner en tela de juicio la democracia venezolana? Y después vamos a hablar sobre el tema de los creadores militantes y del trabajo que vienen haciendo. Sí, mira, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por hacer entender, por buscar que nuestros hermanos, nuestro pueblo entienda que lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela no es un hecho aislado. La semana pasada el gobierno de Evo Morales denunció una invasión silenciosa de no sé cuántos militares norteamericanos que están ingresando en su territorio haciéndose pasar por turistas. Están las elecciones en Ecuador, que también son un elemento fundamental cuando el imperialismo ha demostrado la inversión de cualquier cantidad de millones de dólares para el derrocamiento de Rafael Correa. Está el hecho del imperialismo tratar de boicotear la mesa de diálogos de paz entre el movimiento guerrillero y el gobierno colombiano. Está el hecho del embajador de Panamá, vergonzoso embajador de Panamá, que ya, por supuesto, no es embajador. Y queremos hacer entender o que veamos que esto no es un hecho aislado. Simplemente se está utilizando la excusa de la enfermedad del comandante como quizás un aumento de lo que ellos creen es una correlación de fuerza para ellos. Creo que les está saliendo el tiro por la culata. Llegó Fidel después de todos los huecos que agarró en el avión. No, menos. Ya llegó Fidel el padroñero. Pero debemos comprender eso para comprender, para entender y para analizar a mucho más a profundidad lo que nos está ocurriendo. El hecho del embajador, el hecho de la agresividad de grupos fascistas como Jabú, el hecho de que Globovisión se convierta definitivamente en la plataforma de voluntad popular, el hecho de que, bueno, Julio Borges celebre que lamentablemente el presidente se está mejorando, no son hechos aislados. Esto forma parte de una ofensiva del imperialismo norteamericano, de una ofensiva de agresividad hacia los pueblos que están luchando por su liberación. Bueno, eso demuestra una diferencia fundamental, y es el sentimiento, la subjetividad que hoy por hoy están en nuestros corazones. Yo creo que una de las armas más poderosas que tenemos hoy por hoy es la poesía, y está en el trabajo que ustedes realizan, en el trabajo que nosotros realizamos, en el trabajo que están realizando esos obreros que pudimos conocer esa experiencia. Y así como ellos y nosotros, muchísimos más. Y creo que eso es lo que debe ser fundamental en nuestro trabajo. La pasión, la poesía, el compromiso que debemos adquirir con ellos, y por eso nosotros con esta juventud que tenemos todavía, en el lugar del presidente, sin duda alguna. Entonces lo hacemos con canción y lo hacemos con nuestra comunicación. Vamos a pedir el segmento con un pedacito una canción. De todo, pues mi nombre es Josabil Soto, también integrante del Frente de Creadores Militantes, militante también del colectivo CREA y Combate, mejor conocido por su escuela de formación CREA y Combate, y que bueno, también formamos parte de esta iniciativa de organización, de este espacio de participación y organización popular, que es el Frente de Creadores Militantes, junto con un conjunto de individualidades y otros movimientos y organizaciones que venimos dando las luchas de la trinchera cultural con las expresiones artísticas como herramientas de combate, como herramientas de concientización, de organización, de movilización, de agitación del pueblo. Y bueno, en ese sentido, un poco lo que planteaba Alino, en la actual coyuntura, todo lo que sucede en Venezuela no son elementos aislados. Y tomando en cuenta la situación política en la que vivimos, tenemos que tener pendiente ante todo que el enemigo va a tratar de desestabilizar y de atacar de todas las formas y con todos los elementos posibles, así sea inventándose supuestos conciertos de espada a través de supuestos voceros artistas, que a su vez, por su condición de artista, terminan siendo carne fresca de los intereses de la derecha nacional e internacional. En ese sentido, pues yo creo que el principal llamado que tenemos que hacer es, bueno, el llamado que además hizo el comandante Chávez, que es la unidad de los patriotas, la unidad de aquellos que defendemos nuestra patria, la unidad de aquellos que defendemos la soberanía, la autodeterminación de nuestros pueblos. Y ante todo, bueno, en esa unidad también hacerles frente como bloque, esas supuestas espacios y organizaciones que combaten, que buscan supuestamente debilitar el proceso revolucionario. Bueno, aquí les decimos que... Ustedes como artistas, porque es un tema que ha sido muy trillado, ¿no?, durante esta revolución, de que, bueno, el artista no puede ser político, pero entonces vemos a estos tipos que se pronuncian en contra del presidente Chávez, incluso le desean hasta la muerte, y se siguen montando en nuestras tarimas, ¿no? Es un tema que tú esta semana le ha dado como que la vuelta a las redes sociales. Ustedes como artistas, no solamente artistas, sino sujetos políticos, dentro de una revolución, su opinión sobre eso, porque ustedes son músicos, artistas, pero están políticamente definidos. Estos panas que andan en ese proyecto, que manejen, pero... No quieren nada con Chávez, pero sí quieren los reales. Más o menos la postura ahí. No, ellos quieren mucho con Chávez, quieren eliminarlo, quieren invisibilizar lo que es Chávez como figura, lo que es Chávez como referencia de resistencia, nosotros seguimos en resistencia. Los cultores siguen en resistencia, los artistas siguen en resistencia, los artistas por la vida, por la paz, siguen en resistencia ante una vasallante invasión cultural, alienante, de artistas, que se plantea una paz bien boba, babosa, novelera, ante una realidad que, bueno, que pretenden dejarla así sin tocar, pues. Es decir, la paz, como nosotros nos planteamos la paz, si no vamos al meollo realmente del problema, donde están quienes generan la muerte, la confrontación, la enemistad, quienes generan asesinato, la violencia, la insensibilización de la vida, sabe, de ver a muertos como si fuera cualquier cosa, las guerras como que, bueno, nada, las guerras, igual, pobrecito, bien leo por allá, pues, quienes generan esas guerras, porque no se hace un concierto de la paz para allá, porque no se hace un concierto de la paz en la Casa Blanca, porque no se hace un concierto de la paz en Israel, en la Franja de Gaza, porque no se hace un concierto de la paz, no sé, en Siria, en tantos países, en tantos, tantos lugares, donde están las personas que generan, sí, la violencia, donde no, realmente no hay paz y no están apostando por la paz. Entonces estos panas se convierten en, bueno, no sé, voceros, mercantilistas del arte, del arte, del dinero, la que cuesta, la que paga entrada carísima, para poder ellos hablar de paz, imagínate qué cosa tan loca, este, y bueno, para nosotros, no vamos, ¿qué vamos a hacer nosotros? Agarrar y ponernos como heridos. Nosotros tenemos aquí una figura que está muy, muy alta, y nos puso y nos aclaró aparte lo que significa el artista comprometido realmente con la sociedad y sus cambios, y comprometido con la paz, y es Ali Primera. Entonces, aquí convocamos, el llamado es a revisar a nuestra historia, aquí tenemos realmente cantores de la paz, aquí se ha venido cantando por la paz desde hace muchos años, acompañemos a los cantores por la paz, a los artistas, a los creadores, que realmente están trabajando por la paz, y esa es la mejor forma de demostrarle a estos mamarrachos, a estos oportunistas, oportunistas, más allá de lo que hagan con su música, con sus arreglos bonitos, hay mucha gente que puede ser muy buena arreglista y con buenos estudios, pero más allá de eso, es lo que ellos están convocando, lo que ellos están acompañando, está muy lejos de ser un llamado a la paz.